Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En el video de hoy hablaremos de un pequeño error que tuvo Stinger en la película Transformers Age of Stinger. Bueno, corre intro. Bueno amigos, ahora veremos cuál es ese error. Y bueno, al menos tal vez no sea un error, pero es algo que no se ve y también es el motivo por el que el personaje de Stinger, como saben, está supuestamente inspirado en Bomboobie. Pero hay un pequeño error. Que tal vez, ustedes no se dieron cuenta, pero es que, como saben, Stinger fue creado antes de que Bomboobie tuviera este diseño de Age of Extinction. Este que está viendo ahora en pantalla. Ellos solamente tenían para guiarse. Tenían los modelos de Transformers 1, 2 y 3. No tenían el de Age of Extinction. O mínimo, como mínimo, si sabían, tenían el modelo cuando era un camarón negro. Pero no tenían el diseño de Stinger. El modelo de Bomboobie para poder hacer Stinger. Ya que, como saben, nada más está ese modelo que, por ejemplo, aquí está apareciendo. Era el que tenía. O el de las tres películas. Las tres primeras películas. No tenía... Bomboobie no tenía ese diseño. Que era algo que se sabrá que de dónde lo sacaron. Claramente los productores de esa película pusieron ese diseño de Stinger para que más tarde Bomboobie se pareciera a él. Pero el asunto es que Stinger, como habría sido inspirado en Bomboobie, si Bomboobie no tenía ningún solo diseño parecido a ese. En las tres primeras películas. O sea, debieron de haber guiado de Transformers 1, el de 2 o el de la 3. Entonces, no debieron haberse guiado de ningún otro diseño porque Bomboobie tuvo ese diseño después de que Stinger haya sido creado. Así que era que de dónde supuestamente las personas que crearon Stinger no tendrían cómo hacer ese modelo, ese diseño a Stinger, si no tenían ese diseño de Bomboobie. Stinger tenía que ser parecido al de la primera, al de la segunda o al de la tercera película. Otra cosa es que también es rara y es el diseño del auto. Como saben, Bomboobie sigue siendo un Camaro, pero en este caso el modelo de Stinger es un carro un poco más moderno. Y como saben, claramente los autos, ninguno de ellos es igual. Stinger y Bomboobie son diferentes en auto, al menos. Cuando son en su modo auto, ellos son muy distintos. Y bueno, como saben, en la mayoría de los Transformers, la parte de la enfrente del auto, casi siempre se les va al pecho. Y es una cosa que pasa con Bomboobie, que la parte de la enfrente del auto se le va a la parte del pecho. Pero es algo muy raro que el pecho de Stinger sea muy idéntico al de Bomboobie, solo que en color rojo. Pero eso sería algo imposible, ya que la parte delantera de cuando Bomboobie es un auto, es claramente súper distinta a cuando Stinger es un auto. Ya que Stinger es un auto más moderno. Lo que nos llevaría a que, pues, Stinger, el pecho al menos no debería ser así. Debería tener algo más de parecido, casi como en la figura que sacaron, debería tener ese parecido. No en la figura que es un repintado de Bomboobie, sino en la figura que sacaron tiempo después en el Tupac de este Bomboobie, que es un camaro color negro, junto a él. Pues ese, algo así, era Stinger. Algo así debería ser al menos. Ya que ese sí es, tiene el pecho parecido a la parte delantera del auto. Al menos, aunque sea para despisar, debió tener la parte delantera del auto. O sea, era el mismo modelo que era Bomboobie en las anteriores películas. Porque también no tiene ningún pequeño parecido a las primeras películas, al de Transformers 1, al de Transformers 2 y al de Transformers 3. Solamente tiene parecido al de la 4. Pero, como ya mencioné, Stinger fue creado antes de que Bomboobie tuviera ese diseño. Y, pues, no habría de dónde sacar ese diseño que también tiene Stinger. Y también, como dije, al ser un modelo de auto diferente y ser otro tipo de auto, pues no deberían transformarse en... No deberían tener la misma apariencia, que es algo que tienen, tienen la misma apariencia. Pero bueno, esos son los... Quería hablar de este Decepticon, que es el posible error que tuvo. Comenten, que piensan de esto, o si tienen algún... Algo que yo no sepa, para que pueda... Eh... Hablar sobre lo que yo... El error que noté, algo que lo pueda justificar. Pero bueno, hasta el próximo video. Adiós.